Música Abre la luz al día en la sombra de un rincón Deja sonar la risa del canto del ruiseñor Los versos de aquel poeta entonando una canción La aldea se concentraba esperando su canción En la plaza de muertos se arregló una montilla Hoy los dos de miedo se mezclaron con la luz Fuera quien prende el paso dirigiendo ser tiempo Los cielos que conseguían con su fe Pues ven ¿Quién ven? Campanas doblan el día de sol y la noticia a manos del reino Plante un rugido se desató Matan a todos y trajenme amor Hechitos caen a los del joven Y a sus discípulos esconden el bosque Pasan los días y ellos se adentran Con sus antoches resplandeciendo la luz Y cada noche recordarán Y cada noche recordar Un suspiro sin ruido o de cosas más Y cada noche recordarán En la plaza de muertos se arreglarán Y esto va a soltar de muertos se arreglarán En la plaza de muertos ¡Venga, ups, dale te lo mismo! Cuenta, adotarán Comun fraPPo Puesta, adotarán annihilando la luz Te lo que ellaoka Fica большое Mamla, самые La mente Incluso Cuenta Questa Imagina Á Y cada noche recorrerá Un tupido, un tupido, un amico santo Un tupido, un tupido, un tupido, un tupido Un tupido, un tupido, un tupido Y su vez no cerrará en la tensión Y hay que estar contigo, en su nivel Y en todas sus historias me dirías de mi Y en todas estas de lo que amabas Una persona, una persona que ha ayudado en washes Y una persona Light language ac marcial Un tupido, un tupido, un tupido, un tupido Un tupido, un tupido, un tupido La persona, un tupido, un tupido Un tupido, un tupido, un tupido Y la persona, una persona, una persona Y que está contigo, es por lo que amaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!